¿Por qué no confesas? ¿Con quién estás teniendo? Te conocí tan solo, tengo tu teléfono. Mi corazón me pide a gritos, llámalo ya. La mujer que daría a pintura roja su peculiar y casi mítico sonido era Milagrosoto. Una atractiva adolescente con voz de niña que desde entonces fue aclamada por las multitudes como la princesita Mili. Más de dos décadas después y cuando ya los éxitos de pintura roja no suenan en las radios, la talentosa Dayane Nicol decidió convertirse en su principal fanática y seguidora. Y seguir cantando para que ya no pierda. Claro. ¿Tú quisieras ser una cantante de grande? Sí. ¿Sí? ¿Cómo qué cantante te gustaría ser? Como Mili. ¿Como Mili? Así, la pequeña Dayane y sus sueños de infancia se transformaron en el infaltable número de los eventos escolares y las reuniones familiares. Un día, Iris, su joven madre, decidió llevarla a probar suerte en un concurso de televisión. Dayane no solo cautivó al jurado con su estremecedora voz. Los videos de su triunfo se convirtieron rápidamente en un verdadero fenómeno en internet. La fama comenzaba a tocar su puerta aun cuando ella solo quería jugar. Desde que ella ganó el concurso, le han llamado para colegios, eventos, le han llamado hasta para irse de viaje, pero no la hemos dejado porque todavía está muy chiquita. Yo estoy contenta, yo no quiero que ella todavía ahorita sea grande, estoy contenta porque hay mucha gente que me ha dado cuenta que le ha agarrado cariño bastante a mi hija, por la cual estoy agradecida con la mayoría de las personas. En YouTube hay bastantes personas que hablan muy bien de ella. Dayane tuvo entonces que hacer un espacio entre sus muñecas y juegos de niña para darle paso a su nueva vida de pequeña artista. Hola, acá está mi cuarto. Estos son mis cuadros y estas son mis muñecas. Más que están ahí. Y mis muñecas que están arriba. Y abajo igual. Y mi ropa es de vestuario, todo. ¿Cuántos trajes más así tienes? Como, como, como ocho. ¿Ocho trajes? Apenas apareció en televisión, la encantadora Dayane Nicol tenía ya su propio club de admiradores. A veces ella se presenta en algunos sitios y vamos a un grupo y estamos ahí atrás de ella porque nos encanta como canta, la voz que tiene, con esa fuerza que algunos hasta con algunas canciones así tristes las hace llorar porque es una niña tan chiquitita que se ve tan curiosa cantando con esa voz tan fuerte. Su inigualable estilo hizo que los viejos de la hoja renacieran, impropios y extraños. ¿Te gusta la cumbia? Sí, yo le gusta la cumbia y este día lo que he visto, ella, entrevistó a la iba a estar bailando y baila bien y canta molita. ¿Te gusta? Ajá. El éxito arrollador de Dayane Nicol le permitió en poco tiempo conocer a sus ídolos. Ayer tirado en un rincón, un niño vi dormir en hojas de papel. Ella es la princesita Mili. ¿Sí la conoces? Sí. ¿Quién es? La princesita Mili. ¿Sí? Ven, busquemos un lugar que yo te quiero hablar, te quiero hablar de amor. Todo el mundo me dice, igualita a ti, ¿es tu hija? Me preguntaban, me llamaban, pero no, no es mi hija, es una niña, no la conozco. Veinticuatro años después, la recordada voz de pintura roja se entregó a los evangelios. Y bueno, yo con ella le diría un versículo bíblico que dice, instruye, a ti te digo, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se va a apartar de él. Te conocí, tan solo tengo tu presencia, mi corazón me pide a gritos, llámalo ya. A toda hora cuando a ti clamo estás presente, te necesito y cuando me acuesto me durmo en paz. Tú siempre me contestas, siempre me estás hablando, oír, quiero tu voz, oír, quiero tu voz. Y me refiero al Señor. Amén. Mili y el resto de su antiguo grupo adoptaron a la nueva princesita como su hija artística. Y es que, sin proponérselo, Dayan y Nicole no son clásicos que hicieron de pintura roja un grupo de leyenda, sino que les ha asegurado un lugar muy especial en el gusto de las nuevas generaciones. Nos hace pasar momentos muy alegres y en el salón también, cuando los niños ya están un poquito, mis que ya hemos trabajado bastante, ¿qué hacemos? Que cante Dayan, o sea, nos relaja un poco. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién me estás hablando? Y oír, quiero tu voz. Y oír, quiero tu voz. ¡Oír, quiero tu voz! 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 Un beso enorme para Dayan. Ojalá pueda cultivar todo ese talento y ser una verdadera estrella de la música cuando sea grande.